Esta muestra se llama Maíz y es una muestra que se ha hecho hace unos años en la Casa de la Cultura, entonces lo que hemos traído acá es un segmento de esa muestra. Y acá vamos a ver trabajos hechos en dibujo, en arte textil y en cerámica. ¿Qué concepto se buscó con esta muestra? Bueno, el maíz estuvo siempre presente en mi familia, porque mi mamá y toda la familia de mi mamá fueron gente que participaba de la recolección del maíz, de la cosecha del maíz. Y a partir de esa formación, de la morfología del maíz y de la semilla, la imagen fue mutando y hasta llegar a una imagen más irreal, como la creación de estos trabajos que son los que muestro en este momento acá, que son, yo los llamo los guardianes del maíz. Y la importancia de expresarlo a través de distintas técnicas. Sí, sí, sí. Traté de que fueran varias técnicas y cada una tiene una impronta muy especial. Por ahí el dibujo es menos fuerte que la cerámica. La cerámica me da la impresión de que es toda una... Esas mazorcas que hice tienen mucho más fuerza que el resto. También estuve estudiando la morfología del arte precolombino, entonces vemos cómo se va transformando de una manera más esquemática la forma. Y fui creando esa gente de maíz al que alude Eduardo Galeano, que son gente que si bien son irreales, parece que siguen viviendo y se sostienen y siguen todavía germinando y cosechándose. ¡Suscríbete al canal!